hola qué tal muy buenas tardes a todos yo soy el chef manuel y bienvenidos a esta transmisión mientras tanto vamos a buscar aquí en la página de la transmisión y vamos a ver cuántas personas ya se van conectando en este momento y antes de comenzar con la receta quiero darle somos cuatro todavía de 44 vamos a esperar que se vaya conectando un poquito más de gente mientras tanto lo que se va conectando voy a hacer unos movimientos para acá atrás adelante ya somos 39 personas conectadas 55 lente y seguimos por supuesto subiendo 73 conectados ahorita chef ya 94 ya vamos a ver cómo va 117 conectados chef y pues 132 conectados dicen por acá hola chef saludos cordiales hola 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 bienvenidos bienvenidos a este curso totalmente gratis el día de hoy la verdad que vamos a estar haciendo como ya saben unos deliciosos volcanes de chocolate la verdad esta receta de volcán de chocolate es muy fácil muy sencilla sin embargo les voy a dar los tiempos ahora sí que los tips en los cuales va a estar el tiempo de cocción ok porque les digo esto es muy importante porque hay gente que a veces les gusta los volcanes que la técnica de volcán es que nosotros lo cortemos obviamente salga ahí el liquidito obviamente esto va a suceder siempre y cuando el volcán esté saliendo inmediatamente del horno se esté sirviendo y se corte en dado caso que el volcán ya no salga el fruto de la lava que le sería el chocolate que queda por mi centro sería más como la lava si no hace este efecto es porque realmente hace falta que lo llevamos al microondas se derrite unos minutos se calienta unos minutos y listo ya con esa manera queda bien listo no pero si te gusta un poquito más cocido el producto lo puedes dejar más tiempo ahora sí que es a gusto de cada quien y para acompañar este delicioso postre a veces se ocupa también una bola de helado de vainilla así que david mientras tanto coméntame cuántas personas somos conectadas hasta el momento ya somos 600 300 perdón 373 381 ya casi 400 personas conectadas excelente y seguimos subiendo chef y pues a toda la familia que se acaba de conectar bienvenidos hoy es el curso como menciona el chef manuel de volcán de chocolate un postre muy rico con una presentación muy bonita que por supuesto nos va a estar enseñando el chef manuel paso por paso como siempre es correcto y pues hay que tener listos ya lo que viene siendo sus plumas sus apuntes su lápiz para tomar todos los apuntes que nos va indicando el chef manuel y chef ahora sí que le pedimos a la gente como siempre familia de casa santulú recuerden el día de hoy comenzamos un poquito más temprano así que no se preocupen vamos a estar aquí exclusivamente solo por hoy vamos a empezar a las 4 de la tarde pero ya la siguiente semana va a ser normal ok no hay ningún problema pero antes de eso quiero comentarles que el día de hoy quiero que me apoyen compartiendo la transmisión para llegar a más de 1500 personas conectadas el día de hoy y más de 500 compartidas así que compartan en todos los grupos que tengan de facebook en casa del grupo del chisme de la vecina de la ropa del bazar de bebé de en cualquier grupo que estés compártelo la verdad que esa manera vamos a estar más que agradecidos y sobre todo yo es correcto recuerden que la meta es llegar a 1500 personas conectadas y sólo vamos a poder lograr si ustedes apoyan al chef manuel que por supuesto está regalando este curso para todos ustedes así que familia de casa santos lugo les dejamos para compartir los grupos y no se olviden de poner en los comentarios chef ya compartió no es correcto así como lo está diciendo marcy paulina mike sí que ya compartió muchísimas gracias leticia castillo ya está compartiendo en buenas tardes cómo está chef manuel me pregunta por ahí leticia castillo sochoa voy a compartir excelente muchísimas gracias yo me encuentro muy bien espero que tú igual la verdad y mercedes lana buenas tardes compartido excelente baby tú qué dices vamos a inicio con esta receta yo digo que sí chefe marcy también ya compartió muchas gracias laura martínez también compartido chef aquí vamos a apoyarte para que llegues a 1500 personas conectadas así que yo creo que es momento de iniciar con esta delicia de receta vamos a darle de y así que arrancamos con esta receta el día de hoy la verdad que es viernes así que los voy a consentir con esta deliciosa receta de volcán de chocolate una receta muy deliciosa y fácil de hacer comenzamos primero en una olla si se dan cuenta aquí ya tengo una olla previamente con agua yo la puse a calentar y lo que quiero que vean es el vapor que se genera vamos a hacer esto a baño maría ok que es un baño maría para la gente que no sepa es obviamente poner agua en una olla lo que tengan en casa pero no vamos a llenarla está a un cuarto de la olla para que cuando nosotros introduzcamos un bowl o bien un recipiente que pueda caber y tapar la salida del vapor no al 100% es porque se va a fugar un poquito pero el mismo vapor va a ser que se empieza a cocinar el producto que estemos poniendo aquí así que así vamos a comenzar a hacer esta deliciosa receta el día de hoy vamos a comenzar a agregar en lo que viene siendo nuestro bowl la mantequilla estoy utilizando 220 gramos de mantequilla sin sal ahí está lo agrego y vamos a mover vamos a esperar unos minutitos que se comience a fundir ahora sí que la mantequilla ok así que vamos a darle vamos ahí viene la toma aérea y prácticamente familia el día de hoy esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy así que vamos a estar derritiendo la mantequilla mientras tanto lo que se va derritiendo por ahí me dice leti ewan hola buenas tardes los felicito por haber puesto una sucursal en mi pueblo de mash canu así cuando yo vaya no tendré que ir a medida para comprar allí en mi pueblo ya compartí saludos chef saludos desde veracruz no dice por allí desde veracruz la verdad que sí mira no sabía que era de mash canu muchísimas ahora sí que gracias a ustedes igualmente por estar allí para las personas que pudieran haber asistido a lo que viene siendo la la inauguración de ese día de mash canu así que leti te mando un saludote espero que te encuentres muy bien y gracias y familia la gente que se esté conectando en este momento no se olvide de compartir la transmisión vamos a llegar a la meta el día de hoy vamos a darle ok perfecto por acá lópez martínez chef nos dice compartido muchas gracias por acá también nos dice este leti buenas tardes ya compartí maría santos compartido beatriz ortiz buenas tardes chef ya compartí y saludos por acá nos dicen por acá nos dice claus de me compartido chef y lista para la receta rodríguez cpcpd dice listo compartido chef también nos dice jose saludos y compartido efraín nos dice por acá saludos chef y compartido gracias por el apoyo fray y a toda la familia que está compartiendo muchas muchas gracias familia recuerden que hay que llegar a esos mil clientes conectados pero sólo podemos lograr si ustedes comparten en los grupos de facebook es correcto familia la verdad aquí estos cursos son totalmente gratis ahora sí que lo único que tienen que apoyarnos ustedes es a compartir la verdad que aunque nos apoyen compartiendo vamos a estar más que bien ahora familia ya notaron que la mantequilla ya se comenzó a derretir un poquito ahora vamos a añadir el siguiente producto este producto lo van a poder encontrar en cualquiera de las tiendas de casa santo lugo qué producto es es en la cobertura de chocolate semi amargo de la marca el abuelo jose está empaquetando con la marca del abuelo jose es una bolsita de chocolate así dice cobertura de chocolate del abuelo jose de 500 gramos y viene en su presentación de trocitos de tabletas no son estos trocitos y lo que voy a agregar aquí la cantidad total es de 340 gramos lo voy a agregar todo ahí está y lo voy a comenzar a mezclar ok ahí está si su mantequilla está saliendo del refrigerador puede ser que todo un poquito más de tiempo en derretirse no pero no pasa nada con el mismo calor se va a comenzar a derretir todo así que aquí vamos a seguir mezclando hasta que esté todo completamente fundido mientras tanto davy coméntame que nos dice la gente cuántas ya compartieron eso te iba a comentar chef ya somos seiscientas personas conectadas sin embargo nos dice producción que sólo llevamos doscientas compartidas de doscientas compartir es correcto sólo doscientas personas nos han apoyado a compartir este curso en vivo así que familia si se acaban de conectar recuerde que hoy el chef nos está enseñando a preparar volcanes de chocolate es la receta y el curso de hoy así que vamos a apoyarlo compartiendo en los grupos y por acá chef ya nos están poniendo que ya compartieron vamos a leer a las personas que están compartiendo por acá nos dice serita reyes compartido gracias y bendiciones muchas gracias por el apoyo por acá también nos dice saludos de paraguay ya compartí gracias guillermo guzmán gonzález saludos de chile compartido muchas gracias y si por acá nos dice maritere maitinal dice buenas tardes chef compartido buenas tardes dice rosa y se la compartido muchas gracias lópez martínez compartido también por acá vamos a ver quién más está compartiendo chef vamos a ver vamos a ver por acá nos está diciendo jade azul fuentes compartido claudia hernández también es que ya compartió anicao seyer compartido cande fernández saludos y compartido muchas gracias por el apoyo cg nos dice hola y soy nueva muchas bendiciones para ustedes muchas gracias bienvenida ahora sí que bienvenida a la familia de casa santolubos aquí todos son bienvenidos la verdad aquí todos son bienvenidos y lo único que les vamos a pedir siempre son el apoyo de sus compañeros es correcto por acá no de mi moreno también es que ya compartió y saca us también nos dice que ya compartió lupita segovia por acá también nos dice mayra garcía buenas tardes también dice solar solar me gómez marce bella también sí que ya compartió muchas gracias y yo creo que ya cambió tu chocolate precisamente acaba de ya de cambiar la textura quiero que vean cómo ya comenzó a verse ya se incorporó la mantequilla con la cobertura de chocolate miren aquí queda todavía un trocito así que éste hay que dejarlo y todavía que se siga disolviendo pero una vez que ya notemos que ya se fundió todo en su totalidad le vamos a lo vamos a retirar del baño maría y vamos a hacer lo siguiente que aquí todavía me hace falta un trocito está por aquí nadando todavía así que no le falta mucho incluso ya está te dije con el mismo calor ya se derrite le voy a apagar a esto voy a retirarlo y ahora sí familia lo que vamos a hacer ahora con mucho cuidado porque a veces el vapor puede salir de un lado no así que miren lo retiramos y con ayuda de un trapito lo vamos a agarrar porque porque el bolo ahorita en este momento está caliente ok así que ahora a este le vamos a añadir un poquito más de azúcar para que quede riquísimo no me van a decir el chocolate no va a quedar muy dulce no con esas cantidades la verdad queda súper bien el producto no pasa nada vamos a añadirle 120 gramos de azúcar blanca refinada aprovechando que está caliente el producto nos va a ayudar a que se disuelva un poco mejor no así que se va a disolver correctamente bien y voy a recordar que el chocolate es amargo noche es correcto familia el chocolate por eso les comentaba que es cobertura de chocolate semi amargo del abuelo jose ahora así que la verdad que esto queda delicioso la verdad muy muy rico estos volcanes de chocolate no necesitamos cocua solamente cobertura de chocolate miren mezclamos esta familia y está bien y ahora le vamos a añadir algo muy importante que va a ayudarnos a resaltar el sabor de estos productos que es dos gramos de sal ok ahí está dos gramos de sal y vamos a añadir ya lo que viene siendo seis piezas de huevo completas ok seis piezas de huevo completas lo agregamos todito y vamos a comenzar a mezclar vamos a reventar incluso las yemas del huevo para que se pueda emulsionar mejor nuestra mezcla ok ahí está bien vamos mezclando 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 ahí está que se va incorporando todo 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 el huevo y cuando notemos que ya comienza a agarrar una textura como que ya un poquito más espesa no se asusten familia realmente así queda la textura de este producto pero ahorita van a ver qué es lo que va a suceder cuando nosotros la estamos trabajando así en este momento la mezcla está un poco más fluida no pero cuando terminamos de trabajarla y ya se enfríe en su totalidad que sucede se asienta y ya queda más densa la mezcla ahora sí queda más espesa no pero en este caso no se asusten si lo ven de esta manera es porque se están mezclando las grasas del huevo con el chocolate ahora de baby le voy a agregar un producto muy importante que no va a ser no vayan a omitirlo por nada del mundo porque la verdad ya no va a salir la receta no así que se les va a chispotear la receta y no me dejen mentirles ahí pues algo me sucedió esta semana no así que un producto que no pueden olvidar al finalizar la agregada del huevo es la harina familiar aquí yo estoy utilizando harina del abuelo jose esa harina de trigo ahora sí que es de la marca el abuelo jose y nosotros lo utilizamos aquí para gran variedad de recetas tanto postres panadería galletas es una harina de trigo extra fina ok así que aquí está esta es la que yo utilizo y vamos a agregarle a este producto a la mezcla le vamos a añadir lo que viene siendo en este lado lo tengo 60 gramos de harina ok 60 gramos de harina le vamos a agregar pero hay que hacerlo con ayuda de un colador cernido noche hay que cernir la harina ok agregamos la harina y vamos a comenzar a cernirla de esta manera ok este este paso es solamente para que si la harina lleva mucho tiempo sentada pues esta misma elimine los grumos y la haga más fina para que se incorpore mejor a la mezcla por ahí hay muchos mitos que a veces nos dicen es que a mí me dijeron que hay que cernir la harina tres veces antes de utilizarla no realmente no hace nada la harina sigue siendo lo mismo aún así la colemos 10 veces no va a sucederle nada realmente el cernilo una vez y con que lo hagamos correctamente bien es más que suficiente ok lo único que hacemos es dividir la harina en partículas más finas más pequeñas para hacer más fácil su incorporación a las mezclas ok ahí está miren ahora sí mezclamos 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 ahí está miren los vamos mezclando de esta manera ahí está y listo familia miren la verdad yo creo que no fue algo difícil de elaborar por supuesto que no ahí está está todo fácil sencillito y de esta manera familia ya tenemos lo que viene siendo la mezcla para estos deliciosos volcanes ok ahorita voy a buscar por ahí una mezcla que había elaborado anteriormente porque quiero que noten la diferencia que tiene cuando ésta se asienta ok esta es una mezcla que yo había elaborado anteriormente pero quiero que vean cómo cambia va a agarrar esta textura cuando ya está totalmente fría así que yo voy a hacer voy a mezclar ahora sigue esto con un bateor ahí está y vamos a comenzar a terminar de mezclarlo muy bien ok ahí está miren por acá nos dice producción que qué crees comenta ver y comenta somos mil personas conectadas excelente que mil personas conectadas chef pero sólo llevamos cuatrocientas compartidas cuatrocientas compartidas de familia las seiscientas personas que no han compartido la transmisión vamos a darle al botoncito de compartir y la verdad vamos a llegar a la meta el día de hoy así que familia apóyeme compartiendo se los voy a agradecer bastante y ahorita vienen los tips de decoración y armado así que ahorita lo van a ver miren excelente así que familia recuerden ya estamos a nada llegar a los mil quinientos vamos a apoyar al chef compartiendo que miren esa receta que nos trae volcanes de chocolate súper ricos ahorita vamos a una toma aérea chef adelante para que la familia vean cómo cómo está esto ahí está miren por ahí familia si me preguntan si lo pueden hacer con batidora por supuesto que si lo pueden hacer es a gusto de que cada quien pero yo siento que la batidora está de más la verdad porque no es necesario utilizar batidora con que lo hagamos toda mano y con un batidor globo el último paso si les recomiendo que lo matan con batidor globo para que se mezcle todo muy bien miren una vez que consigamos esta mezcla totalmente tersa y fluida la vamos a reservar y vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar a hacer la elaboración de estos volcanes de chocolate me van a preguntar chef en que los podemos hacer muy bien hay otras maneras de hacerlo podemos utilizar estos moldes de cupcakes o bien podemos utilizar estos moldes que a veces pueden servir para hacer planes caseros ok a mí me gustan mucho estos para hacer su presentación un poquito mejor no pero si ustedes en casa no tienen de esos pueden ocupar lo que vienen siendo los moldes de cupcakes ok sea cual sea la opción que vayamos a elaborar en casa hay que seguir los siguientes pasos para trabajarlo ok aquí vamos a engrasar previamente con manteca vegetal y esto lo voy a hacer con mis dedos aquí está la manteca vegetal y lo que vamos a hacer vamos a engrasar muy bien todos los moldes ok aquí esto va sin capacillos así que tener en cuenta que hay que lavar muy bien nuestros moldes antes de utilizarlo los vamos a engrasar perfectamente bien ahí está y familia para la gente que se llega a preguntar chef como cuánto le puedo poner de mezcla a lo que viene siendo estos boltecitos a estos boltecitos de flanera yo les pongo 100 gramos ahora sí que yo peso perfectamente bien la cantidad a 100 gramos y listo ok ahí está miren montamos manteca a los moldes y obviamente vamos a tener que ahora sí que ponerle harina ok para evitar obviamente para crear este desmoldante casero vamos a agregar un poquito de adelante de adelante coméntanos de comenta claro que sí chef por acá nos dice ya mucha gente está compartiendo está apoyando muchísimas dice porque irme a tolar el compartido y saludos al chef manuel muchas gracias saludos nos dice chef ya compartí y te mando saludos hola buenas tardes saludos desde altamira tamaulipas y estoy compartiendo los grupos ojalá nos estés apoyando por allá buenas tardes saludos desde chile esperamos que igual nos estén apoyando compartir en los grupos de chile hola chef saludos desde cancún para david díaz israel díaz saludos y chio gómez esperamos también nos puedes a compartir por ahí velia jalate compartido chef nos dice por acá buenas tardes y ya compartimos dice lady diana lópez castro por acá también nos está diciendo si vendemos los moldes de flaneras eso no lo manejamos los moldes de flanera no los no los manejamos los únicos que manejamos son los de cupcakes ok es correcto de mí miren yo pasé la mezcla a una manga tengo grasa en la mano entonces se me está resbalando un poquito no a ver si hay producción se apoya haciéndole la atadura no pero este normalmente yo lo paso a una manga para hacer más fácil la dosificación a la mezcla si no lo pueden omitir lo pueden hacer con la misma jarrita con lo que gusten añadimos un poco de harina a los moldes y los vamos a engrasar ok esto lo voy a hacer obviamente así que los pequeñitos si los pueden engrasar correctamente bien poniendo algo acá abajo recuerden para engrasarlos hay que darle vuelta con toda la harina le damos vuelta 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 y golpeamos es importante golpearlos para que vaya cayendo todo el excedente de lo que viene siendo la mezcla ok ahí está davy ya nos pasó la mezcla a lo que viene siendo el la manga ahí está familia a esto familia ya tengo la manga ya esto los vamos a sacudir igual vamos a engrasar los vamos a poner harina y vamos a hacer que se cubra toda la manteca con una capa fina de harina perdona que te interrumpa pero te vas a poner muy contento chef más de lo que estoy yo creo que sí somos ya mil trescientas personas excelente familia familia estamos a doscientas personitas de llegar a la meta así que si ustedes apoyan compartiendo el día de hoy ahorita van a ver este tip para que les haya excelente su decoración ahí está familia vamos 200 nos faltan vamos a apoyar al chef manuel que nos está regalando este curso de volcanes de chocolate así que vamos a compartir adelante chef muy bien davy ya enhariné mis moldes ya tengo listo esta parte ahora voy a cortar mi manga esto para nada más dosificar bien la mezcla estos como ya sé cuánto aproximadamente son 100 100 gramos del producto los voy a llenar yo mismo ok con aquí mi manga y hasta este límite ya son prácticamente los 100 agregó mi mezcla ahí está esta familia ya lo tengo estos moldes de cupcakes como son más pequeños que estos yo solamente los voy a llenar hasta la mitad ok ahí está hasta ahí porque normalmente tiende a aumentar un poco el volumen de lo que viene siendo la mezcla debido a que esta obviamente contiene huevo ok si se dan cuenta no lleva polvo para hornear no lleva rexal como mucha gente a veces me pregunta no lleva ningún polvo de hornear porque no lo necesita lo único que necesita es obviamente el huevo que nos va a ayudar a que obviamente consiga el volumen y por supuesto en el tiempo de horneado ok aquí me hizo falta un poquito eso yo sí lo va a complementar ya nada más con lo que viene siendo en la parte de la mezcla ok en si no tenemos una manga podemos dosificarlo de esta manera familia agregamos chorrito a veces no me gusta trabajarlo así porque manchamos mucho o a veces llega a caer de más no pero no pasa nada llenamos a la mitad y ahí está cortamos y ahora sí familia aquí viene lo bueno ok 411 excelente familia estamos a 90 personas más de edad llegar a la meta la verdad les agradezco bastante si 90 personas o hasta 100 personas que no han compartido me apoyan compartiendo vamos a llegar a la meta el día de hoy la verdad se los voy a agradecer bastante y aquí tienen esto familia que vamos a hacer ahora vamos a llevar esta mezcla a hornear presten mucha atención la vamos a llevar a hornear a 200 grados celsius muy importante que el horno esté a 200 grados celsius y los vamos a hornear por 15 minutos ok puede ser de 12 a 15 minutos de que va a depender obviamente del horno de cada quien en casa y de cómo quieren que queden los volcanes de chocolate ok en este caso de y vi yo ya tengo unos previamente elaborados aquí están quiero que los vean yo los cocino 15 minutos y para mí están más excelentes no ahí están y los tienes excelente chavacala estamos tomando ya con la cámara y que crees chef coméntame coméntame nos hizo producción que ya llegamos a los mil quinientos conectados excelente si ya vamos por ahí familia así que muchísimas gracias familia por todo ese apoyo la verdad les agradezco así que vamos a compartir familia vamos a seguir compartiendo no va no bajemos ahora sí que las compartidas vamos a llegar a la meta el día de hoy excelente esto davy lo voy a llevar para el horno quiero que vean cómo ya cambió aquí yo tengo estos que yo hice 15 minutos a 200 grados celsius ok ahí están esto los voy a llevar a hornear y por ahí se me apoyan poniendo el temporizador a 15 minutitos se los agradezco excelente chef por acá nos dice jenny vargues compartido muchas gracias jenny por el apoyo por acá nos dice rosy damas listo chef ya compartí saludos chef y ya compartido dice mini almaraz maría efe garcía compartido chef por acá marta hernández compartido saludos desde monterrey nuevo león silvia chable compartido también nos dice por acá compartido desde mash canu hoy estamos en la magia excelente chef maría estrella también dice que ya compartió julia rodríguez compartido chef maralú cruz compartido y ahí vamos a ver chef ¿cómo lo haces davy? super bien a ver otra vez repetición de eso super fácil salen con la manteca vegetal y sencillo davy salen super facilito con la manteca ahora si estás cuenta no se queda casi nada pegado en el fondo ahí está la verdad y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar con la decoración esta presentación que yo voy a hacer es a gusto de cada quien pero para la gente que tenga un negocio y que quiera obviamente innovar un poquito a la hora de servir esto en las cafeterías vamos a decorar con una compota de frutos rojos o bien una mermelada de frutos rojos esta mermelada de frutos rojos yo lo hice con un producto que vendemos en tienda que es prácticamente es prácticamente fresas congeladas de la marca la huerta de 500 gramos que vendemos en tienda están en el área de congelación y me hice una mermelada casera para hacer lo siguiente voy a agarrar mi plato voy a remojar una brocha y voy a comenzar a manchar mi plato ok ahí está voy a poner un poquito más tenemos de esta manera y lo que yo voy a hacer aquí es mancharlo para obviamente hacer mi montaje de lo que viene siendo mi volcán de chocolate ok así que esto es a gusto de cada quien lo aclaro nuevamente pongo un poquito más que no se vea muy transparente así que vamos a darle un poquito más ahí está vamos a hacer esa línea y aquí en esta línea que es lo que voy a poner voy a agarrar uno de estos volcanes que acabo de retirar y lo vamos a agarrar este este lo voy a colocar en medio y ahora voy a decorarlo con frutos ok y esto no es todo todavía estamos comenzando con la parte del montaje pongo un cuarto de fresa de ese lado intercalo la otra fresa adelante pongo una de este lado voy jugando un poco con así que las formas de poner los frutos coloca aquí un fruto rojo estas unas salsamoras voy a poner de este lado ahí está pongo otra de este ladito terminamos de este lado voy a poner unas blueberries de este ladito y las fresas incluso si quieren las podemos parar un poquito y que se apoyen de este lado ahí está para que tengan un poquito más de volumen y presentación a la hora de montar las fresas ponemos abajo la blueberry colocamos es como soporte ahí es también ya tenemos esta parte y ahora falta todavía un toque para darle una mejor vista a este producto no agarramos con ayuda de un minicolador añadimos un poquito de de azúcar glas esto es azúcar glas agarro le doy un toque de azúcar glas en la parte de arriba ahí está que parezca obviamente un volcán que ya tiene nieve en la parte de arriba y vamos a coronar con una cereza del abuelo jose ahí ya tenemos una idea de montaje de este producto que vamos a poder elaborar obviamente en casa en la cafetería donde gusten por supuesto ahí ya tenemos esta presentación que podemos trabajar para negocios excelente chefe excelente la verdad es que está súper bien súper fácil esta receta de volcán de chocolate y por acá la familia nos preguntaba chefe que quería ver un volcán a la mitad a partir de la mitad para ver si se ve chocolatoso si se ve bonito como se ve si se va a ver davy pero ojo como estos que ya tengo aquí ya llevan un tiempo que están obviamente afuera puede ser que no se note al cien por ciento la lava que voy a hacer voy a agarrar un volcán y lo voy a llevar al microondas durante 30 segundos para que para que se caliente de nuevo la mezcla que ya se estaba enfriando en su interior y podamos hacer el efecto de cortarlos y que salga la lava como usted es perfectísimo de mal sánchez compartido chef saludos es de más cano que lo partan es por acá excelente por acá nos están diciendo saludos chef excelente receta ya compartí xochimilco presente muchas gracias pero que estén apoyando a compartir en los grupos de allá de xochimilco por acá nos dice saludos chef rosa cruz nieto esperamos que nos estés apoyando a compartir por acá rosa y cela buenas tardes que rico por acá nos dice mafeli albarrán compartido muchas gracias eva dice que lo parta garcía el y compartido chef por acá nos dicen también nos están diciendo hola chef buenas tardes saludos desde san luis potosí chef que diga que ingredientes de nuevo para ver el live por acá recuerden que la repetición vamos a poder la podemos ver nuevamente y vamos a cortar esto vamos a ver que salga pero les digo cuando ya está frío esta parte puede ser que obviamente el volcán citó pues no se note así como que bien bien líquido no pero esto va a depender mucho del tiempo de cocción ok aquí acabo de cortar uno pero miren aquí está este es el producto que sale obviamente pero cuando está bien caliente sin embargo en lo que vamos dando la parte del costeo quiero que por ahí dice rosalía sayago dice pueden saludar a mi hijo manuel en rosalina sayago le mando un saludo a tu hijo manuel espero que se encuentre muy bien y familia miren este centro que notamos aquí es lo que prácticamente sale cuando está caliente el producto ok así que por eso les comentaba si ustedes quieren que salga así el producto bien 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 que es cuando lo abren un tachorreando hay que hacerlo cuando el producto está saliendo del horno de lo contrario obviamente ya nos va a ser al 100% ese efecto si yo lo meto al microondas acabo de meter uno al microondas davy por unos 20 segunditos y qué crees ahora sí que lo termino de cocinar lo termina de cocinar esto así está normal no pero miren qué pasa cuando lo metemos al microondas sucede esto se termina de cocinar no o sea que se empieza o prácticamente sigue su proceso de cocción así que el microondas yo creo que no va para para hacer el truco de que se derrita más no al contrario te lo empieza a cocinar más por eso les digo es muy recomendable que cuando los ustedes los hornean si quieren que salga bien líquido tienen que dejarlo 12 minutos si lo quieren un poquito más en denso no quieren que se sienta muy líquido todo el producto 15 minutos pero si lo quieren bien aguadito 12 minutos para que cuando lo sirvan corten y empieza a salir lo que viene siendo el relleno no ahí está les digo como decía en lo que va avanzando la parte de la transmisión si noto que ya están listos los que tenemos en el horno pues con mucho gusto saco uno y lo parto a la mitad para que ustedes vean lo que les comentaba no así que vamos a pasar mientras tanto a la parte del costeo cuánto nos cuesta hacer este postre y en cuánto lo podemos vender ok vamos a comenzar con harina de trigo un peso con 11 azúcar refinada cuatro pesos con 51 mantequilla sin sal 17 pesos con 29 huevo 18 pesos con 58 cobertura de chocolate 60 pesos con 44 sal 3 centavos porciones cuántos vamos a sacar si los hacemos con el molde que les comentaba podemos sacar nueve piezas de volcán ok cuánto es el costo total de hacer esta receta es de 101 pesos con 95 si queremos vender todos los volcanes juntos tendríamos que venderlos en 200 pesos con tres pesitos y el precio sugerido de venta de un solo volcán es de 22 pesos con 66 esto es solamente quiero recalcar la pieza tal cual pero si nosotros queremos ser por una cafetería para si queremos vender esto solamente en casa poner azúcar glas y una cereza 25 pesos yo siento que no está mal ahora sí que es un producto que tiene calidad en cuanto al chocolate que es la cobertura y la azúcar y la cereza y los podemos poner nunca pasillo si queremos hacerlo para negocio este costo de 22 pesos podemos llegar a aumentarle hasta 40 45 pesos simple hecho por aumentar la parte de la compota de la mermelada y los frutos sabemos los frutos no son muy baratos no son muy económicos así que 45 pesos sería muy precio no así que en familia qué les parece la receta quiero que me pongan ahora sí todas las dudas que tengan en cuanto a la receta al día de hoy por ahí eva ramírez de y nos preguntaba hoy fue más temprano qué pasó dice me dormí dice no familia por allá tuvimos un detalle que bueno a la luz se va a ir por acá a hacer ahora entonces obviamente decidimos adelantar un poquito el horario de hecho estuvimos avisando allá por facebook así que no se desesperen este pueden ver la repetición y sin ningún problema van a poder entender como siempre lo que viene siendo nuestro dios y yo creo que ya podemos ir con la sección de dudas es correcto de y respuestas por allá nos preguntan chef si que esté así con líquido no significa que esté crudo nos pregunta no familia es a lo que voy a eso iba mucho es que el truco del volcán de ivi normalmente debe ser que cuando nosotros lo partimos está calientito se parte y sale el líquido por eso se le llama volcán y a veces mucha gente va a decir guay guácate la de pollo está líquido no me gusta ahora sí que el sabor me voy a morir por el huevo y todo demás no entonces qué pasa la familia no se asusten por eso les decía si lo quieren bien líquido 12 minutos si lo quieren bien ahora sí que casi por terminando de cocinar 15 si lo quieren bien cocido ahora sí ya va a ser un pan de chocolate 20 minutos no pero el truco es que sea con esta textura que esté suavecita qué sucede con la parte del huevo por eso les digo que tienen cornealo a 200 grados celsius para que obviamente no pase nada con el con el tema del huevo por eso es muy importante la temperatura 200 grados de 12 a 15 minutos y no te va a pasar nada para decir que también tenemos una saturación de azúcar en la parte de la mezcla perfecto chef por acá nos pregunta la receta familia recuerden que la receta o más bien las cantidades de todas estas recetas se encuentran fijada en los comentarios es importante familia que vean el vídeo completo desde el inicio para que ustedes puedan ya ver cómo se prepara o el modo de preparación o no chef es correcto David David alguien preguntaba igual no les queda olor al huevo por supuesto que no familia miren yo estoy dándole un pequeño olorcito no pero no agarra nada de huevo ya que tenemos bastante cantidad de chocolate y azúcar si ustedes quieren añadir la esencia de vainilla adelante lo pueden hacer pero miren la verdad que a mí me gustan así tal cual como está incluso nos pregunta si en lugar de azúcar glass chef se podría poner chantilly realmente podemos poner chantilly podemos decorar con lo que gustemos ahí en casa no incluso date 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 no te preocupes por acá nos dicen hasta nuevo vídeo bendiciones muchas gracias por acá nos preguntaban chef si los quiero hacer para algún evento y los quiero tener calientes como podría ser nos quedamos callados ya se fue la luz nada nada este cómo lo podemos hacer si vamos a tener un evento mira ya te dices cuenta que son muy rápidos de elaborar qué haría yo si va a ser un evento déjalos a 12 minutos nada más porque y manténlos todavía en lo que viene siendo el molde cuando llegues a tu evento trata de que ver o sea no sé si lleves un chéfer o tengas un microondas donde calentar o un horno pero de preferencia lleva algo que te ayude a calentarlos nuevamente durante un minuto nada más bueno un minuto hasta 10 segundos solamente para que la mezcla se caliente pero ahora sí que son temas que tenemos que trabajar más en la parte de este producto no perfecto por acá nos preguntan si se puede hacer de otro de otro sabor y aquí nos preguntan a ver si aquí no aplica la técnica de introducir el palillo para guiarnos no familia aquí no aplica porque recuerden los volcanes no se deben comer 100% cocinados ahora sí que no deben tener este no debe estar al 100% cocinados recuerden un volcán de chocolate debe estar con esa textura en medio por eso les decía que a mí me gusta trabajarlos de esa manera pero si ya les dije si ustedes lo quieren consumir 100% ahora sí que cocido va a ser prácticamente ya va a ser un panqué de chocolate lo ideal es de 12 para que esté bien líquido y 15 para que quede más o menos cocido y ahora sí que 20 va a quedar bien cocido pero ya no va a tener esa textura les decía como le diría como que quedara un poquito más van a quedar más secos a 15 quedan totalmente húmedos a 12 quedan con el líquido aquí ya tengo uno de 12 vamos a proceder a hacer voy a agarrar un plato un plato de esos de ya de temporada ya me estoy preparando así que voy a agarrar ahora sí que con eso con mucho cuidado porque está caliente está saliendo del horno si me quemo pues es culpa de la gente que quería que lo volteara y si por acá nos pregunta qué caducidad pueden tener estos volcanes de chocolate en cuanto a caducidad yo te recomiendo que los consumas máximo de tres días la verdad ahora sí que no te puedo decir que lo consumas después de una semana porque ya no va a estar igual no ahorita lo levanto con mucho cuidado y nos preguntan si queda como brown y el volcán en sí efectivamente tiene una textura como si fuera un brown y miren este realmente yo lo dejé menos tiempo no mira normalmente esta es la función que debe hacer un volcán de chocolate esto a esto me refería esto lo dejé 12 minutos y cuando nosotros colocamos arriba una bola de helado y cortamos el producto el helado se va a combinar con el chocolate y también es una manera de comerlo de consumirlo así que 12 minutos y quiero que vean como que queda líquido pero ya está listo si lo queremos bien cocinados vamos a seguir llevándolos al horno a que se termine de cocinar ok así que ahora sí que queda a tema de decisión de cada quien como consumirlos como presentarlos pero digo 12 minutos más que bien 15 adelante no por acá de katia uchija nos dice si llegué justo a tiempo chef saludos desde salinas victoria muchas gracias por compartir esta receta con nosotros les mando muchas muchas bendiciones excelente viernes muchas gracias por acá hola buenas tardes ya es excelente gracias por compartir bendiciones gracias por el apoyo isabel luna nos dice por acá estupendo excelente receta saludos desde guatemala nos pregunta que podrías congelar y hornear justo antes de servir sí que puede hacer familiar si Si tienen la oportunidad de tener un horno donde van a ofrecer el servicio o bien llevarse un horno eléctrico de estos pequeños, hay que estar chambeando, ¿no? Pero son ideas que yo doy, ¿no? Podríamos ponerlo todos en los moldes y sabemos que vamos a servir el postre a tal hora. Ok, sé que tardan 12 minutos para que queden así o hasta 13, 15, depende de cómo los vayas a servir. Y obviamente lo vas a meter ese tiempo antes y cuando ya estés en el montaje, ten ya todos tus platos ya decorados con la fruta para que solo sea colocar el producto y terminar de decorar la parte de arriba. Excelente, por acá nos mandan saludos desde Peto, Yucatán. Y también nos dice Mirna Aguilar Compartido. Nos preguntaban por allá, Chef, acerca de los volcanes, que por qué se hunden en el centro. Normalmente eso sucede porque, si te das cuenta, esto que los dejé 15 minutos no está hundido el centro. Pero el centro de abajo, pero el centro de arriba sí se va a hundir siempre. Y te vas a preguntar por qué. Es obvio, cuando un producto no está 100% cocido, eso siempre sucede. El peso de la misma mezcla atiende a que esto siga hacia abajo. Cuando se cocina bien un producto, obviamente, es cuando se genera la pancita. Significa que ya está cocido, pero es por eso. Y esto es normal en un volcán de chocolate, así que aquí no hay que moverle nada. Por eso les comentaba que es la cuestión de cada quien, cómo quieran consumir este producto. No dicen por acá, son 200 grados por 12 minutos, ¿verdad? Exactamente, para que quede así líquido. Si lo quieren así como estos que hice, para que puedan manipularlos bien, 15 minutos. Si los quieren bien cocidos, 20 minutos. Así que, adelante. Adelante, David. Y por aquí, familia, quiero invitarlos el día viernes. ¿El día viernes? El día viernes. El lunes, che, ¿qué pasó? El lunes. Ya estoy pensando que hoy no era viernes. Ya está empezado que hoy es fin de semana y ahora ya nos vamos a descansar. Familia, aquí tengo unos bolobanes y estos bolobanes son obviamente de hojaldre, pero están rellenos de una ensalada de atún. ¿Dónde vamos a aprender a hacer esto? Obviamente el día lunes vamos a estar elaborando esta deliciosa receta de bolobanes en punto de las 5 de la tarde, familia. Ahí voy a estar enseñándoles a hacer esta receta y un delicioso relleno con atún. Así que, no se lo pueden perder. Familia, ahora sí que voy a agradecerles a todos nuevamente por todo su apoyo como siempre. Y recuerden, yo soy el Chef Manuel, les mando un saludote, un abrazote y que tengan una linda tarde y fin de semana. Y no se olviden, familia, de compartir. Si acaban de llegar a la receta, no se despeguen, vayan a la repetición de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Casa Santos Lugo, allá van a ver la receta completa y las cantidades. Igual lo siguen en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y no siempre lo van a encontrar como Casa Santos Lugo, de esta manera. Así que ya saben, familia, nosotros nos despedimos porque estamos a nada de que nos apague la lucha. Familia, y recuerden, el costeo lo dimos al finalizar la decoración. Pero les recuerdo, el precio sugerido de venta de solo un volcán es de 22 pesos con 66 centavos. Así que nos vemos la próxima semana, lunes, en la parte de bolobanes de atún. Yo soy el Chef Manuel y nos vemos la próxima semana, familia.